Con Sergio Ramos tuviste suerte también porque, según tenemos entendido, Sergio Ramos es un apasionado del fútbol argentino. Sí, le gusta mucho. Es bostero, pero bueno. Es bostero. No me digas. Ahí está. Es bostero, es bostero. Pero bueno. ¿Ah, dice que va a venir a jugar acá? Quiere ir a Boca. Pero lo dice en serio. Le digo, llévate barbijo si va a Boca. Pará, igual. Tenés el riachuelo. Ahora querés oler bien, anda el Río de la Plata, que ríe. Ah, vos lo querés convencer de que no. ¿Tratás de convencerlo de que no? Sí. Y yo le dije que va a andar a Boca. Hay que hablar. Que lo oler más, la anda a Boca. Hay que hablar con el Coco. No, que se va a ir. No sé. Ahora te digo. Le queda mucho todavía en Madrid.